Bueno, vamos a pasar a otros temas, los temas electorales, que bueno, pues ya inició el proceso y esto en pocas semanas más estaremos ya inmersos en lo que es la preparación y luego ya las elecciones abiertamente, las pre-campañas y luego las campañas. Es un gusto recibir aquí al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, el abogado Jaime Juárez Jasso. Pues ya por instalarse, Jaime. Así es, Arnolo. Primero que nada, muchas gracias por invitarnos como siempre. Y efectivamente, como sabes, el proceso electoral federal comenzó ya el pasado 8 de septiembre a nivel nacional y ya en las entidades federativas nos estamos instalando los consejos la primera semana de noviembre. Nosotros ya nos corresponde el día de mañana, nos instalaremos ya con los consejeros y consejeras designados, con los representantes de los partidos y a partir de mañana pues estaremos ya teniendo actividades específicas de la entidad. ¿Cuál es la sesión del consejo? Mañana es la primera sesión, es la sesión de instalación y a partir de ahí pues ya comenzamos a atender actividades concretas de la entidad rumbo a la jornada electoral del próximo primero de julio de 2018. ¿Quiénes son los consejeros en Guanajuato? Mira, son ciudadanos que participaron en este proceso de selección. Es Germán Estrada, bueno, son tres hombres y tres mujeres. Los hombres son Germán Estrada Laredo, Gabriel Medina Rodríguez y José Luis Palacios Blanco. El doctor José Luis Palacios Blanco. Las mujeres son María Dolores López Loza, ex consejera del IEG. Es María Concepción Rangel y también es Ana Wendy Muñoz, que estos tres hombres y tres mujeres que fueron designados y que mañana nos acompañarán en esta instalación y que le darán seguimiento a todas las actividades del proceso electoral. ¿Ellos cuentan con voto? ¿Cómo es la mecánica del consejo? Bueno, ahí están también los representantes de los partidos. Sí, por supuesto. Mira, el consejo se integra con estos seis consejeros. Más, tú como vocal. El consejero presidente, que hago las veces también de vocal ejecutivo y consejero presidente. Está el secretario del consejo, que es a la vez el vocal secretario de la Junta. Y representantes de cada uno de los partidos. Son nueve partidos, de tal suerte que hay un representante de cada partido. Entonces, somos los que integramos el consejo. Acuden a las sesiones también los vocales de la junta local, que son el vocal de capacitación electoral y educación cívica, el vocal de organización electoral y el vocal del registro federal de electores. Pero los únicos con voto son los seis consejeros y el presidente. Y el vocal ejecutivo. Así es. ¿Se aterrizan las decisiones que acuerda el Consejo Nacional de Línea? ¿Pero también surgen cuestiones locales donde hay que deliberar y tomar decisiones? Sí, por supuesto. Por supuesto. De hecho, el consejo local, como lo dispone la ley, es el máximo órgano de dirección en la entidad, donde evidentemente, como bien dices, atendemos acuerdos y lineamientos generales del consejo general. Pero también, si hay particularidades en la entidad, el consejo local puede tomar acuerdos para atender esas actividades específicas. Ustedes supervisan o organizan y además hacen el cómputo de las elecciones de presidente de la República en Guanajuato, senadores, que son en este caso dos posiciones, y los... ¿cuántos diputados federales son ya 14? Diputados federales que son 15. 15 ya con el cambio, sí. 15 con el proceso de distritación que hubo entre el año pasado y este. Ya Guanajuato, por el tamaño de su población, tiene un distrito más. Que de hecho, el distrito nuevo fue aquí en León. Tenía tres distritos federales, ahora tiene cuatro. Y hubo una recomposición regional de los municipios para integrar esos otros distritos. Y el más relevante fue que el distrito de Pénjamo desaparece como cabecera distrital y esa cabecera se viene a Irapuato, de tal suerte que en Irapuato hay dos distritos ya. Y los demás están en las mismas cabeceras donde han estado anteriormente. ¿Dónde se puede consultar la nueva conformación de los distritos? ¿Los mapas al respecto? ¿Están en internet? Están en internet, están en la página del INE, en INE.mx. Ahí está, digamos, la cartografía, como se denomina, está básica para su visualización y se puede consultar. Pero también la podemos proporcionar nosotros, por supuesto. Platícame del proceso. ¿Hay espacio para pre-campañas primero, para elecciones de los candidatos en los partidos políticos, que también ustedes están atentos? Sí, es correcto. ¿Cómo empiezan los tiempos? Mira, de acuerdo con los tiempos, decíamos, se instala el Consejo General, ya se instaló, se instala el Consejo Local, y luego el 5 de diciembre se instalarán los 15 consejos distritales, que son los órganos que ya le dan seguimiento específico a las actividades de campo para la ubicación de casillas, la capacitación electoral, que cuando llega la documentación y materiales electorales la clasifican y la reparten en lo que corresponde a cada casilla. En fin, es el trabajo de campo. Pero también a la par, circulan o se llevan muchas actividades, justamente como el registro de candidatos independientes, que ya en un primer momento... Esto ya arrancó. Ya arrancó, porque ya se recibió la primera fecha donde los aspirantes manifestaron su intención de ser candidatos. El tiempo está corriendo para que recaben su apoyo ciudadano. En todos los cargos, quien haya solicitado para ser diputado federal, quien haya solicitado para senador, que en este caso en Guanajuato no hay, y quien haya solicitado para presidente de la República, que eso es un poco lo más vistoso que se ha visto en medios. Corre a la par ese plazo, pero también próximamente, ya en el mes de diciembre, comenzarán las pre-campañas de los partidos políticos. ¿A qué fecha de diciembre arrancar? Mira, arrancarán el 14 de diciembre. Los partidos tienen que notificar al INE cuál será su forma de selección de sus candidatos. ¿Lo hacen centralmente o contigo? Lo hacen centralmente. Lo hacen a nivel central, pero ya que se notifica, por supuesto que es distribuido para todo el país. Primero, en términos de la selección interna de sus candidatos. Ya ha habido este plazo, también ya ha sido notificado a nivel central. Entonces, una vez que los partidos se han hecho, siguen su estrategia, por supuesto, partidista, para que los aspirantes internos comiencen sus pre-campañas el 14 de diciembre y se prolongarán hasta el 11 de febrero. Entonces, en esa fecha, al final de esa fecha, ya habrá denominados candidatos. En el caso de que algún partido decida ir a una elección abierta, la elección abierta tendrá que ser en las siguientes, un par de semanas después del 11 de febrero, para que se determinen, pues... ¿Supervisada por ustedes? Supervisada por nosotros, pero es un proceso interno. Nosotros, digamos, estaremos observando de cerca para que se lleve conforme a sus propios estatutos, según lo hayan acordado. Hay otros partidos que han manifestado intención de hacerlo por convención, convención de delegados, otros podría ser designación directa y en algunos casos hasta sorteo, depende de cómo ellos lo han estado trabajando. Una vez que estén definidos los candidatos, corre el periodo de registro ante la instancia correspondiente. En este caso, el de diputados federales se hace en los consejos distritales, el de senador se hace en el consejo local y el de presidente de la República en el consejo general. Y esto tiene que estar listo entre el 18 y el 30 de marzo, justamente para que después de esta fecha comiencen las campañas electorales, que serán de 60 días, para terminar el 27 de junio y luego, que es miércoles 27 de junio, queda la veda electoral de jueves, viernes y sábado. ¿Mariados de junio serán las campañas? Sí, estarían empezando los primeros días... ¿De abril? De abril, tienes razón, son de 90 días, tienes razón. Son de 90 días las campañas para que tengan oportunidad los partidos y candidatos de hacer sus propuestas y llegar... Coméntame de los... Hoy te voy a regresar a ese tema, pero antes de que se nos brinque, hablaste de los independientes y dije, esos ya están ahorita corriendo. ¿En Guanajuato cuántos candidatos independientes tenemos? ¿A qué cargos? Bueno, en Guanajuato tenemos solamente que aspiran a ser candidatos independientes a diputados federales solamente tres personas. Una de ellas aquí en León, en el Distrito 11, que es para nosotros el denominado Nuevo Distrito, y otras dos en el Distrito 12, que es Celaya, los que están recabando el apoyo ciudadano. Entonces, ellos... Dos por el 12. Dos por el 12. ¿Coinciden dos independientes? Coinciden dos en el mismo Distrito. Si logran el apoyo ciudadano y obtener finalmente el registro... ¿Cuántas firmas requieren? ¿Ellos dependen del padrón del Distrito? Mira, depende del padrón electoral, pero ronda un poco más de 6 mil firmas las que requieren por el Distrito correspondiente. ¿No has recibido quejas como en México de que la aplicación del INE no está funcionando para recabar las firmas? Fíjate que a nivel de la entidad, no. Fíjate que a nivel de estas tres aspirantes no hemos tenido quejas, comentarios de que ha habido mal funcionamiento. Y seguramente igual por las condiciones de las propias ciudades de que se trata, ¿no? Entonces, aquí vamos, digamos, con normalidad y a la espera de si recaban el total o les faltaría algo de ese requisito. Claro, ¿recabar la firma de los electores requiere que sea en la aplicación o puede haber listas también por separado? Mira, podría haber listas, pero los aspirantes tienen que hacer un trámite en el Consejo General para que, digamos, les abran esa posibilidad. En un principio se acordó, por supuesto, que fuera a través de la aplicación y aquellos que tuvieran algún problema lo explicaran, lo justificaran, lo manifestaran. Entonces, podría permitirse la posibilidad de que también sean listas. Entonces, yo creo que es amplio el espectro para que sea a través de la aplicación o bien de listas en papel. ¿Tú tienes el recuento de firmas que lleva cada uno de ellos? Así como se está presentando a nivel nacional de los presidenciales. Bueno, el INE presentó el corte hace un par de días y solamente tenemos los datos generales que en el caso de los aspirantes presidenciales Margarita Zavala lleva alrededor de 30 mil firmas. Y de ahí para abajo está, si no mal recuerdo, Pedro Ferriz de Conn que tiene un poco menos de 20 mil. Jaime El Bronco lleva también por ahí parejo con Pedro Ferriz y más abajo Armando Ríos Píter. ¿Pero los candidatos a diputados no? De los candidatos a diputados no tenemos el dato a la mano, pero en este informe general se puede consultar. Lo vamos a hacer. Y además está en la página del INE. Entonces, sí funciona la aplicación, Jaime. ¿Tú la has probado? Sí funciona la aplicación. Nosotros la probamos en este periodo previo a que se les proporcionara, por supuesto. Y evidentemente, pues tiene su complejidad particular en el manejo del teléfono inteligente, pero bien manejado no tendría ningún problema para... Quizá esa pueda ser una complejidad, ¿no? Que a lo mejor en ciertas zonas o regiones no se tienen los... En primera instancia los equipos, ¿no? Y en segunda, el manejo podría ser complicado. ¿No lo vuelve un poco elitista que sea una aplicación para teléfono inteligente? ¿No lo complica un poco? ¿Discrimina a ciertos ciudadanos? Mira, podría interpretarse como es así, pero fue un proceso que fue consultado ampliamente con los partidos políticos desde un principio. Bueno, pero los partidos no quieren independientes, ¿no? Bueno, habría que preguntarles a ellos, ¿no? Claro, claro, claro. Eso lo digo yo. Seguramente es una figura que llegó para quedarse y yo creo que con el paso de los procesos vamos en el camino de que se consolide. La vamos a consultar para saber cómo van los tres candidatos que me mencionas independientes locales a diputados federales. Jaime, los gastos de campaña, ¿qué chamba le toca a ustedes ahí? Hay además ahorita en el país una gran preocupación porque no se excedan los partidos políticos sin gastar recursos de más. Hay límites. Ustedes están pendientes. Platícame de esa fiscalización. ¿Es el Consejo el que tiene que hacerlo? Hay una unidad técnica específica, la unidad técnica de fiscalización a nivel central. Esta unidad técnica tiene autonomía de gestión. ¿Tiene representantes por Estado o no? Sí, sí tiene una estructura, por supuesto, que está concentrada en las juntas locales, es decir, en la oficina donde estamos nosotros. Ahí hay personal que lleva los reportes que entregan los partidos de los gastos ordinarios y también de los gastos de campaña o de precampaña cuando se lleguen los tiempos. Entonces, este personal recibe los informes, los coteja y envía a la Ciudad de México los reportes, la unidad técnica los concentra y una vez que están todos revisados se emite un dictamen previo a que se les da un tiempo a los partidos de, digamos, el derecho de réplica en términos de decirles, a ver, me estás entregando esta información, nos parece aquí que falta esto, falta lo otro, se les da vista y ellos tienen la posibilidad de corregir en un tiempo antes de que se elabore un informe definitivo. Entonces, eso se hace en las entidades, en los tiempos ya de precampaña, por supuesto, se comenzarán a fiscalizar estos gastos y, por supuesto, en las campañas electorales. Pero sí, en esencia, es una actividad que está concentrada de alguna manera y que depende de la unidad técnica de fiscalización. El tema de la credencialización, ¿cómo estamos en Guanajuato? ¿Nuestra lista nominal, el padrón, es un estado que está bien credencializado, digamos? Sí, fíjate que sí, Guanajuato es el segundo estado de la República que tiene mayor cobertura del padrón electoral en relación, al revés, de la lista nominal en relación con el padrón electoral. Por ejemplo, en el padrón electoral tenemos un padrón de 4.300.000 ciudadanos y en lista nominal tenemos 4.262.000. O sea, la lista es la que puede votar. La lista es la que puede votar, que tienen física y materialmente su plástico, su credencial. Y actualizado, no una credencial antigua. Y actualizado, no credenciales antiguas. ¿Y el padrón a qué se refiere? ¿Quiénes están en el padrón que no están en la lista? Mira, en el padrón están todos los ciudadanos mayores de 18 años que han hecho un trámite de obtener la credencial. Ahí puede ser alguien que hace su trámite, lo inscribimos en el padrón. No la recoge. Si no recoge la credencial, no lo inscribimos en la lista nominal. Entonces, ese pequeño porcentaje de algunos miles que en términos porcentuales es menor al 1%. En lo que toca a ustedes, ¿qué van a hacer para motivar la participación? Sabemos que es algo compartido con los partidos políticos, pero también el INE le apuesta a que la gente vaya a votar. ¿Hay actividades específicas en esta elección? Sí, por supuesto. Pero además, bien lo dices, es un gran tema porque regularmente le cargan al INE toda la responsabilidad, el llamado a la participación ciudadana. Y ahí lo que nosotros queremos hacer es que haya una corresponsabilidad de todos los actores políticos, incluso, si me permites, por supuesto, de los medios de comunicación para que estén haciendo un llamado a la que participe la gente. Pero nosotros en esta ocasión estamos pretendiendo hacer actividades desde ahora en la denominada Estrategia Nacional de Cultura Cívica. para hacer diversos foros, se están reuniendo con jóvenes, con mujeres, en muchas vertientes, principalmente en instituciones académicas, pero también con organizaciones civiles y con la responsabilidad, reitero, de los partidos para que en sus campañas estén haciendo el llamado a la participación. O sea, sí hay actividades concretas que vamos a estar haciendo a lo largo de estos meses y que podamos nosotros, el primero de julio, cuando se comiencen a conocer los resultados, que tengamos una amplia participación. Yo tengo mucha confianza en eso, de que vamos a tener una alta participación en este proceso electoral. ¿Qué sería bueno? ¿Cuál es el récord anterior en participación? Mira, en elección presidencial, la apuesta es alta porque en el 94 se votó el 77% del padrón. No hemos llegado a esos niveles, que además era un padrón, por supuesto, más pequeño. La siguiente referencia fue como del 63% en el 2000 que votó ese porcentaje y nosotros estamos en esa expectativa de que sea mayor al 60%. Entiendo que a nivel de gubernatura también ha rebasado ese umbral y yo quisiera que votara al 100%, por supuesto, y creo que muchos quisiéramos. Pero bueno, será para que tal vez algún día el voto sea obligatorio. Bueno, eso ya. Le quitaría parte de su encanto la libertad de votar o no votar. Jaime, pues no sé qué más podríamos tocar en este momento, pero voy a que se instalen ustedes mañana. Desde luego vamos a estar en contacto y te vamos a estar invitando seguido como se vayan presentando las diferentes etapas del proceso, las vicisitudes del proceso. Pero en este momento, ¿qué más quieres agregar? Mira, pues mañana justamente vamos a aprobar la convocatoria para todos aquellos ciudadanos que estén interesados en ser consejeros distritales. ¿Son seis por cada distrito? Son seis por cada distrito. Tres hombres y tres mujeres. Tres hombres y tres mujeres con sus respectivos suplentes para los 15 distritos electorales. Es decir, vamos a elegir 90 consejeros propietarios, 90 suplentes y la convocatoria la vamos a tener abierta del primero al 15 de noviembre. ¿Qué características debe reunir un candidato a consejero? Mira, son sencillos requisitos. Dos, primero que sea ciudadano mexicano, que tenga su credencial de elector y que esté inscrito en la lista nominal. De ser posible, si tiene conocimientos en materia electoral, es preferible. No hay un requisito académico, eso es importante, son ciudadanos. ¿Es un examen para saber si...? No, no es un examen, sino que simplemente con los documentos que se solicitan en los requisitos, puede deducirse si alguien, por ejemplo, ha sido desde funcionario de casilla o ha tomado algún curso, un diplomado sobre la materia electoral, si ha sido consejero electoral anteriormente en el IE, con nosotros, con ciertas características. Me refiero, si hay alguien que ha tenido más de tres procesos, entonces ahí sí no podría participar, pero si ha tenido uno, por supuesto puede entrarle. Entonces, ahí aprovecho para que se invite a todos los ciudadanos y presenten su... ¿Tienen algún tipo de contraprestación? ¿Hay una dieta? ¿Es trabajo honorífico? Es una dieta, sí reciben un apoyo económico que no implica una relación contractual con la institución, pero sí tienen este apoyo para sus gastos mensuales, de traslados, de alimentación, cuando tengan que acudir a las sesiones y a las reuniones con los consejos distritales. Porque además, si es chamba, se quita tiempo, pues sí hay que dedicarle tiempo, particularmente en distintas etapas, pero ya el día de las elecciones o cerca de las elecciones hay que chambiarle. Sí, sí es un trabajo que requiere dedicarle su espacio, como bien dices, el día de la jornada electoral. ¿Cómo garantizas que no tengan... ¿Puede ser también militante de un partido político? ¿Esto no es inconveniente? Mira, uno de los requisitos es justamente que no haya sido candidato o que no haya tenido un cargo directivo. en los partidos en los últimos tres años. Pero si es militante nada más, no hay esa restricción. Es decir, si alguien simpatiza o es militante de algún partido, no tiene impedimento. El impedimento es que haya sido candidato o que haya sido directivo de la estructura del partido. No se publica mañana. Se aprueba mañana. Se difunde ampliamente. La solicitud estará en la página del INE, disponible también en las oficinas distritales para que los cianos vayan, la llenen, incorporen sus documentos y a partir de ahí se someten a la revisión por parte de los consejeros locales para que sean designados. Bueno, previo las fases hasta el 15 recibimos solicitudes y ya está el proceso de revisión, de consensos, de propuestas para que sean designados el 29 de noviembre. Eso lo hace el consejo estatal. Eso lo hace el consejo local aquí de nosotros. Bueno, pues ahí está la convocatoria para formar este gesto de 90, 45, pues 45 mujeres. Correcto. Estarán realizando la elección distrito por distrito y que es a los que les toca la chamba porque la elección se lleva a cabo por distrito. Es correcto. Es un trabajo por supuesto más intenso porque realizan muchas labores de supervisión, de seguimiento y que el diseño institucional nos da la confianza de que son ciudadanos los que están supervisando y viendo cómo se organiza la elección. De ahí el eslogan de que la elección la hacen los ciudadanos. Bueno, pues te agradezco mucho que nos hayas venido a informar de todo esto y a iniciarnos en el tema electoral que ya se viene de lleno. Nos vemos aquí. Pronto dejamos esta agenda abierta, Jaime, si te parece. Sí, por supuesto, pues muchísimas gracias y por supuesto estaremos atentos a la invitación durante el desarrollo de todos estos meses de trabajo. Muy bien. Muchas gracias. La página del INE que es la nacional, ahí se pueden hacer muchos trámites, pedir citas para sacar. ¿Hasta cuándo se pueden cambiar credenciales, cambios de domicilio, este tipo de cosas? Las altas, las nuevas inscripciones hasta el 31 de enero y reposiciones por pérdida o extravío hasta el 28 de febrero. Perfecto. También estamos recibiendo ya jóvenes de 17 años que puedan cumplir 18 incluso hasta el 1 de julio. Muy bien. ¿Y las elecciones son ese domingo? El 1 de julio, domingo, 1 de julio de 2018. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Una pausa. Vamos a platicar de temas también políticos con el alcalde de Cortés Arugua Estefanía y lo que está pasando en el PRD en un momento más.